Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Tras hacer su debut hace 6 días en la temporada 2020-2021, el atacante nacional Paolo Hurtado ingresó en los minutos finales del triunfo del Conjaspor como visitante ante el Fenerbahçe. Por la octava jornada del fútbol turco, el Fenerbahçe urgía a sumar para escalar a la cima del fútbol turco, mientras que el Conjaspor necesitaba los 3 puntos para alejarse de la zona del descenso. Jeptovic a los 66 y Kravets a los 76 anotaron los goles para los visitantes. El caballito Hurtado entró a los 94 minutos de juego en reemplazo del Bosnio Milosevic. Tras la fecha de FIFA, Hurtado no fue convocado a la selección. El Conjaspor con esta victoria suma 9 unidades y está ubicado en el puesto 10 de la tale posiciones y la siguiente jornada recibirá al Cacimpasa. El zaguero suizo de ascendencia peruana, Jean-Pierre Riner, volvió a jugar por tercera fecha consecutiva, los 90 minutos, aunque el Cartagena fue derrotado como local por el Logroñez. Pese a que Cartagena fue superior durante la mayor parte del encuentro, Ander Vitoria marcó con un testazo los 83 minutos, el único gol del partido por la jornada 11 en la segunda división de España. De esta forma, el Cartagena quedó a un punto en la zona de playoffs. Cabe recordar que Jean-Pierre Riner fue citado por primera vez a la Blanquirroja para la fecha doble de eliminatorias en donde Perú enfrentará de visita a Chile y recibirá a Argentina. El Benevento de Italia y Anluca La Padula la pasaron mal en la séptima fecha de la Serie A. El equipo de las brujas fue goleado como local por 3 a 0 por el Especia y comienza a verse complicado con el tema del descenso. El cuadro del apagol lleva ya cuatro partidos consecutivos en los que no suma punto alguno. Se esperaba que este cotejo sea de recuperación pero ya a los 29 minutos del primer tiempo caía con una anotación de Tomaso Pogeva. Y Anluca La Padula dispuso de pocas ocasiones para anotar y fue superado por la defensa visitante que en todo momento supo controlarlo y evitar cualquier remate suyo que llevase peligro. En la segunda parte, con un doblete de Embala Anzolá, sentenciaría su categórica victoria. El Benevento quedó ubicado en la decimoquinta casilla de la Serie A de Italia con seis puntos, dos unidades por encima de la zona en descenso y en su próxima presentación tendrá una dura visita a la cancha de la Fiorentina. Tras casi un mes de espera, finalmente llegó el transfer del portero nacional Alejandro Duarte y quedó habilitado para poder atajar por el esportivo luqueño y Paraguay. El mandamás del club César Cáceres había indicado sobre Duarte. Las cualidades de Alejandro son muy buenas, a eso súmale su juventud, confiamos mucho en él. Cabe recordar que el arquero tiene contrato con el esportivo luqueño por todo el 2020 con opción a extensión del vínculo. De momento, peleará el puesto con el argentino Nicolás Campisi. Esportivo luqueño acaba de ser eliminado de la Copa Sudamericana a manos del Defensa y Justicia de Argentina, mientras que en el torneo paraguayo lleva dos triunfos seguidos y mañana a las 5 de la tarde, hora peruana, recibirá al nacional. Volviendo al Perú, el estratega uruguayo Gustavo Roberano se ve el encargado al banquillo del esport Chadelines con el único objetivo de buscar el ascenso de la Liga 1 Movistar. Tras la sorpresiva salida del entrenador argentino Gustavo Onaindia, quien en dos jornadas logró un triunfo y una derrota, Gustavo Roberano fue elegido como su reemplazante. Roberano ya sabe lo que es ser entrenador en el fútbol peruano, ya que estuvo a cargo de Alianza Atlético de Suyana, el cienciano del Cusco, de manera interina en Alianza Lima. Además, también dirigió en Costa Rica al esport Cartaginés. Este miércoles 11, el esport Chabelines se enfrentará al invicto Alianza Atlético de Suyana a las 6 de la tarde en el estadio San Marcos. El goleador del deporteo Yacuabamba, Alex Valera, confesó que hay varios clubes interesados en ficharlo y dio a conocer que existen conversaciones con el club Alianza Lima. Hay bastantes equipos interesados en mí, podría decir la mitad más uno, así que bueno eso. Hoy por hoy no tengo prioridad en ningún equipo, lo único que quiero es un equipo que tenga un proyecto para poder mejorar como futbolista y tratar de salir al extranjero. De momento, no tengo ninguna propuesta de universitario ni de cristal, con Alianza sí hubo conversaciones, pero nada concreto, todo recién es algo nuevo para mí, estoy esperando todavía, estoy enfocado en mi trabajo que es en Yacuabamba, y en unas semanas ya estaré viendo mi futuro. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros El goleador del deporteo Yacuabamba, Percy Alex, Kevin González, Matías Telenta Rupay, Luis M.A., Willy Shikshi, Joel Flores, Walter FC, Zulfuro32, Foot Wars, Wilder Yantoy Kichka, Aaron Moreno Quispe, Oliver MVP, Gustavo Espinosa, La Pelotita Mundial, Pedro Alonso Quispe, Andrey FFC, Franco Carranza, Alfredo Cayo, Mauricio Meneses, Agustín Lozano II, Fabricio Yaye Bazán, Miguel Ángel Durán, Ricardo Vargas, Francisco Romero Parco, Aldo Rebatapoma, Aldo Rebatapoma, Lapagol9, David Córdoba, Pedro Mercado, Jordan Carrasco, Alex Farfán, Sergio Espinosa Cabello, Zora Reiko, Paul Pecho Carpio, y un saludo especial a nuestros miembros Master, Rank 1359, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. No te olvides que te ha enterado las noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.